En la calle 49 del sector comercial se encuentra una nueva opción para que los barranqueños se abastezcan de los productos para la canasta familiar. De hoy, de hoy en adelante, anunciar los precios que vamos a tirar todos los días, porque todos los días van a ser promociones, ofertas espectaculares, algo impactante, algo sorprendentemente súper espectacular lo que está sucediendo desde hoy. Con gran acogida fue inaugurada Plaza Campesina en pleno sector comercial, un punto que garantiza según sus administradores productos no solo de calidad, sino que están al alcance del bolsillo de los consumidores, sin embargo esto afirman sus nuevos clientes. Muy buenos, excelentes. El precio y también están bonitas las verduras, están limpiecitas, está bueno. No pues, una calidad, está muy bueno el precio y todo. ¿Cómo le ha ido en el día de hoy? ¿Ha encontrado promociones? Exactamente bien, muy rico, todo barato. ¿Le ha gustado? Bastante, muchísimo, invito a todo barranca que venga y se cercioren y vengan y compren que está todo muy barato. Desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche en jornada continua, estarán abiertas las puertas de la Plaza Campesina, ubicada en frente del Parque Las Palomas. La gente apenas que abre la puerta se da cuenta desde el inicio, desde el inicio hasta el final son productos de excelente calidad. Y no es nada, que son de excelente calidad y son promociones totalmente súper espectaculares. A cualquier hora del día, desde las 6 de la mañana, puertas abiertas al público, hasta las 8 de la noche estaremos aquí presentándote todas las ofertas y los productos de excelente calidad. Ventas al Por Mayor y Detal también ofrece este nuevo punto de distribución de frutas y verduras en Barranca Bermeja.